Y bueno, 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 que tal amigos, bienvenidos a este segundo episodio de la batalla de generaciones, si, la batalla de generaciones, no, de generaciones de degeneración, vuelvo a aclararlo, seguí haciendo el chiste, siempre el mismo chiste, y esta vez venimos con estos dos oponentes legendarios, si, que los vimos desde el principio de la serie, si, del anime, que son justamente el Spryzen y el Voltric, así es, el Storm Spryzen y el Victory Voltric, están con los combos con los que me vino en Hasbro, obviamente, acá tenemos a Boost y a Variable, y obviamente, bueno, eh, Voltric, Voltric V2, y acá tenemos Storm Spryzen, si, Spryzen S2, Knuckle y Unite, así que, a ver, el dios de, ahí está, no podía armarlo, ahhh, vamos a estar enfrentando a estos dos espectaculares amigos y rivales, vamos allá, y comenzamos, 3, 2, 1, ¡Ladie! Ahí están, empiezan a chocarse el Voltric, ¡Uy dios! No saben, casi, casi, el layer del Spryzen, casi me da en la cara, prácticamente, o sea, zarpado como saltó, bueno, es un Burst Finish simultáneo, voy a armar, como veis, así, muy rápidamente, así que lanzamos de nuevo, todo en vivo y en directo, arreglamos el ángulo de esto, usted está viva, la verdad que es una porquería para grabar, porque se mueve todo, 3, 2, 1, el edit, ahí están, empieza de nuevo el Voltric con toda la furia, vamos a ver si el Spryzen logra aguantar la presión, no, First Finish simultáneo de nuevo, no lo puedo creer, ahora sí creo que voy a hacer un corte, porque no puede ser que sea, esto así, tan, todo el tiempo lo mismo, ahhh, tercer lanzamiento, vamos a ver si esta vez, hay uno, por favor, uno que no explote, 3, 2, 1, el edit, tremendo fail, se me acaba de caer el layer encima, no, puede ser, esperen, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ahí está, encontré el layer, dios mío, que fail, ahhh, ese dice, disaster, ese disaster, ahhh, jajaja, ah va de nuevo, 3, 2, 1, let it click, loco, no no estaría agarrando bien, no estaría agarrando bien, el, el, como se llama, el screen launcher, perdonen, 3, 2, 1 el aire ahí está no me van a dejar grabar este video por favor chicos esta vez voy a estar lanzando primeramente al voltrek, a ver si de esa manera cambia la cosa 3, 2, 1, el aire ahí están, me van a chocarse vamos a ver si esta vez uno aguanta y no explota, se los pido por el amor de dios chicos, ahí es al fin 1, al fin 1 el voltrek se lleva 2 puntos recordemos estamos 2 a 0 3, 2, 1, el aire vamos, vamos Spryzen, vamos, vos podes ganarle vos podes ganarle al voltrek vamos a ver si esta vez se lleva un punto o que sea y ahí está, sí estamos 2 a 1 punto para el Spryzen 3, 2, 1, el aire a ver si esta vez logramos de nuevo a ver que pasará ahora porque están los dos muy igualados pueden ver ustedes los dos explotan muy fácilmente y se lleva desde el segundo punto el Spryzen S2 ahora voy a lanzarlo a el primero para ver si de esta manera nada, para hacerlo más igualado porque si voy lanzando los dos y dos 3, 2, 1, el aire y ahí está, el voltrek empieza a atacar fuertemente y vamos a ver lograrán un burst finish será una batalla por resistencia y así fue por resistencia se lleva este último punto que necesitaba ¿no? bueno, para ¿cuánto estábamos? ay, me perdí ahora lo chequeo chicos y ya volvemos sí, evidentemente el Spryzen consiguió 3 puntos pero recordemos que lo hacíamos a 5 puntos casi me estaba olvidando así que hay que seguir el combate esperemos que sea un poco más más abiertas las batallas no tan cerrado por favor se los pido chicos vamos a lanzar ahora al voltrek así que vamos allá 3, 2, 1, el aire y ahí están comienza el combate se empiezan a chocar vamos a ver si hay un burst finish aguantan el voltrek se está quedando sin energía vamos a ver qué pasa y sí, ahí está 4 puntos consigue el el spryzen sería en este caso así que bueno ahora vamos a lanzar primeramente al spryzen para que sea un poco más igualada también la cosa 3, 2, 1 perdón tardé un montón en lanzar pero bueno veremos qué pasa acomodo un poco ahí ahí está el estadio y comienzan a chucarse y se están quedando sin energía los dos realmente pero me quedé mirando me quedé impactado mirando porque justamente era como se están quedando sin energía los dos demasiado o sea se sacaron mucha energía pero no el spryzen logró de nuevo llevarse el punto así que ha conseguido el quinto que le faltaba así que sin más que agregar nos vemos en el siguiente video chicos adiós